Willy, quiero que tú me hables de este caso porque me llama la atención. Acaban de ganar el caso de un cubano que estaba detenido en BTC. Le acabas de ganar una de las protecciones que existe, que es el withholding. Y la razón de lo withholding es porque estuvo preso en Cuba casi dos décadas. Y el juez le era muy difícil aceptar que era todo político. Aunque él aceptó que parte podía haber sido político, pero en la conciencia de él era muy difícil tocarle el ácido claro. Pero lo que nos otorgó fue withholding, que igual no lo pueden volver para Cuba, igual voy a vivir aquí. Igual si en el futuro se casa con una ciudad americana o se casa con una cubana CO6, quién sabe, lo voy a poder legalizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cosa es sacarlo. Él lleva detenido casi un poquito más de cuatro meses, pero para soltarlo, alguien tiene que decir a dónde va a vivir y con quién va a vivir y firmar por él. Willy, y esto me llama mucho la atención y quizás a las personas que nos están viendo, pues en este minuto se pueden preguntar ¿por qué es necesario tener a alguien que firme por ti cuando tú ganas un caso de esta naturaleza? Ok, es muy importante porque es withholding. Ok. Y entonces eso requiere que alguien que inmigración sepa dónde tú vas a vivir, con quién vas a vivir y que puedan tener acceso a ti. Es algo que va con la seguridad de lo que hace ICE. No me preocupa esa parte. Igual se queda, trabaja, vive, tiene su vida entera aquí, hasta que le pueda tener su residencia por otro camino. Pero lo que es importante, que sí requieren tener exactamente a dónde vivir y que alguien venga y diga, mire, yo soy residente americano, él va a vivir conmigo. ¿Y qué pasa si no aparece esa persona, güey? Bueno, le buscaremos cómo hacerlo. Yo estoy seguro. Sí, pero en el caso de que no apareciera. Voy a buscar la organización que lo haga. Pero te repito, en el caso, vamos a suponer que no existiera una organización que firme por él, que vaya hasta BTC y firme, o alguna persona. ¿Qué sucedería? En el peor de los casos, si no tenemos a nadie, es posible que la oficina mía firme por él. Willy, usualmente haces. No como abogado lo que me gustaría hacer, pero igual, él va a salir. Y, evidentemente, tú hablas del withholding or removal, que lo hemos dicho en varias oportunidades, es alguna de las situaciones que, algunos de los beneficios que está hasta el withholding or removal, la convención contra la tortura. Bueno, lo que hablamos de la fiscal que está presa. La fiscal nunca va a calificar para asilo, porque fuera perseguidor. No va a calificar para asilo. Pero con un buen abogado, un buen caso presentado, tuviera un chance de withholding. Y seguro que tiene un mejor chance de protección contra la tortura. Uno de los primeros casos que se ganaron aquí fue uno que yo participé, que era un señor que se encontró un avión en Cuba, lo llevó para Guantánamo, y que hizo mucha noticia en los Estados Unidos, y a él, un jurado en Washington, que yo también participé en su juicio criminal, lo encontró inocente. Pero en migración, en su pelea contra él, tuvo que estar una subsecretaria de Estado que testificó en contra de él. Entonces, Hugo estaba intimidado. Cuando tuviera una subsecretaria de Estado que testifique en contra de tuya, entonces le dio protección contra la tortura. De otras personas que yo he representado, de otros países que eran informantes de la policía, informantes de la DEA, de la FBI, poniendo la protección contra la tortura. Así que tengo cierta seguridad que ella pudiera ganar eso. Y el cliente nuestro, por el tiempo que estuvo preso en Cuba, absolutamente tenía el derecho a withholding. Dice Carlos, saludos, bendiciones para ambos. Saludos para los divos desde Utah. Willy, desde Utah, ¿qué están viendo? Nunca he estado en Utah. ¿No? ¿Es un milagro? Nunca he ido. Mi hermano ha ido muy a menudo a jugar golf. Y Dicey estuvo ahora mismo en Utah para ver las montañas, las cuevas y la maravilla que es Utah. Entonces, definitivamente tenemos que dar un viaje por Utah. Tenemos que ir a Utah. Dice George, por favor, ¿de qué manera notificar a ICE que ya tengo residencia? Imposible que me atiendan en Miramar sin cita. Importantísima esta pregunta. Una pregunta muy importante y una respuesta muy fácil. ICE tiene un correo electrónico. Tú le mandas un correo electrónico con las fotos de tu residencia y se acabó el juego. Ya está notificado que tú eres residente y no tienes que… y se hace eso que nunca vas a volver a reportar a ICE. Pero por el correo electrónico. Por el correo electrónico. Yo también le mandaría para cubrirme, aparte del correo electrónico, le mando una carta por el correo normal certificada con una copia de tu residencia. Perfecto. Y certificada para que quede la evidencia. Correcto. ¿Verdad? Eso me demuestra cuándo salió y cuándo fue entregada. Dice George, pero ¿cuál correo, por favor? Ahora mismo no lo tengo. Tienes que darme a la oficina de mi y te dan el correo de ICE Miramar. Somalí León. Y también tiene el correo electrónico. Dice, dígame el correo de Willy o sus abogadas. Si usted lo que quiere es el correo de Willy. Y usted empieza diciéndole Divo de Arriete. O Divo de Arriete, amor, porque él está necesitado de cariño. Es una persona mayor. Aquí está el teléfono de la oficina de Willy. Aquí está el correo electrónico de Willy que ha contestado cinco mensajes esta semana. Está bastante bien. En el haberaje. No, mentiras. Contestado más. Siete. Aquí está el correo de Joana. El de Seguro que tuvo hoy. Aquí está el correo de Laura. El correo de Susel. Pero, por supuesto, no le escriben ni a Joana ni a Laura ahora. Porque Laura está en Italia. Y Joana está camino para Bulgari, Romani y una voz en Francia. Que se fue y se vio otra vez. Y con la nariz roja. Bueno. Tuvo un pequeño accidente con su nariz. Y la tiene muy roja. Pero aquí está el correo de Joana. La canción de Ruro. Aquí está el correo de Laura, Italia, Francia y Willy aquí. Y en la oficina. Cristina en España. Laura en Italia. Penn State. También a Romania y Bulgaria. Es una boda en Francia. Dice Jairo. Saludos a Aquiles de inmigración. Bueno. Aquiles lo mataron. Bueno. Déjame decirte que no estás tan desacertado. Willy está débil por las piernas. Por eso va a ver a su doctor preferido. La rodilla. La rodilla. Muy bien. Bueno. Las rodillas son parte de las piernas. De las extremidades inferiores. Pero acuérdate. El talón de aquí fue lo que lo mató a él. De lo que lo terminó matando. Saludos a Aquiles de una parte de Grecia. A donde vive mucho la familia de mi esposa. Parol de 60 días. 2-12 de 5. Corte cerrada. Ya me llegó el permiso de trabajo. Y aún no la residencia. Apliqué hace 196 días. Perspectiva de mi caso, Willy. Felicidades. En los próximos 100 días. Vas a ser residente imperial. Sin entrevista. Y la residencia por correo. ¿Qué te recomiendo? Bueno. Si ya tengo el permiso de trabajo por correo. Tienes un lugar seguro. Porque tienes tu correo. Pero recuerda que siempre. Si vives en un apartamento. Tienes tu nombre en el buzón. Y espero que seas una casa segura. Willy. Alguien. Pero felicidades. Alguien ayer me escribió. Que le enviaron la residencia. Y nunca la pudo tener. Porque parece que se escravió. Y entonces hizo una forma. Que es un 90. Una I-90. Mira. Pues como he aprendido con Ciro. Gracias a Dios. Te lo he enseñado. Y la I-90. Está demorando tiempo ahora. Pero puedes conseguir. Que te den un sello. Que demuestra tu residencia. Después de estar. Dice Rubén. Dos y cuatro meses aquí. Me pusieron mi primera corte en Orlando. Y no he aplicado. Soy I-220. ¿A qué me recomiendas? Número uno. Rápido. Corriendo. Aplica para un asilo. O sea que ayer hablé con una persona. Que raramente no era de Oriente. Era de Cirofuego. Y llevaban aquí un año y cinco meses. Nunca aplicaron para su asilo político. Aplica para su residencia. Y los pusieron. Parol. Nunca aplicaron. Parol de dos meses. Nunca aplicaron para su residencia. ¿Qué ocurre? Los pusieron en corte ahora. Hay que aplicar para su asilo político. Una vez que tú entras a los Estados Unidos. Si tú entras con CBP-1. Entras con 220A. Inmediatamente aplica para su residencia. ¿Y por qué es importante? Con estas familias de Cirofuego. No aplicaron para el asilo. Las residencias se las cerraron administrativamente. Les cerraron el permiso de trabajo antes de que les llegara. Ahora se encuentran sin permiso de trabajo. Con problemas con las puertas bancarias. La licencia de conducir. Todo ahora se le para. Porque nunca aplicaron para el asilo. No aplicaron para el asilo. No aplicaron para el asilo.